mmm les va a dar risa lo que voy a decir pero hace muchísimo que no leía un fanfic larguísimo por horas no tengo el entrenamiento la garganta ya no resistí igual quiero decir lo siguiente ay caramba, leí hasta que ya se me acabó el agua y la garganta ya me duele y venirán, pero que quejeta, no bueno, no es eso ni Anthony, ni Terry ni Albert, por favor apoyen los fanfics por ustedes es que existe esto y por ustedes se toma la molestia de leer ay no, pues si no quieres hacerlo pues entonces me voy para otro canal pues tan sencillo y tan práctico pero a los que les gusta pues por favor encarecidamente apoyen solo eso bueno no, no quieren escucharlo pero quieren apoyar entonces dejan el video funcionando y se van a dormir listas de reproducción enteras lo ponen ahí y se van a dormir ay no que voy a almorzar pero no quiero quiero descansar la mente ponen el video de Steymar y se van a dormir o van y comen o van y comen y dejan el video ahí quietas ay no este fanfics es sobre Anthony lo ponen y se van a comer y dejan que Anthony siga y ta 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 dejan la manito arriba en comentario bonito ay ay no que de Albert bueno dejan el video de Steymar rondando manito arriba comentario bonito y se van a hacer otras cosas ay tengo que lavar los platos que jartera pero Steymar subió una historia sobre Terry y la verdad Terry no dejan dejan a Terry y ta 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 y se ponen a lavar la luz y así ja 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 y y apoyan por favor hace mucho no me dolió la garganta y no me estoy quejando ella puede ser feliz con los tres en cada historia independientemente entonces un final para uno un final para otro la hacen feliz lo importante es la felicidad de Candy de ella si se metió con el que sea no importa si se quedó con Eve no importa si se metió con George no importa si se quedó con Neil no importa si se quedó con Anthony con Terry con Albert incluso con Archie no importa lo importante es que sea feliz no es más no es más porque cuando no aceptan entonces son egoístas por favor todos los finales alternativos son bonitos apoyen por favor gracias 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 Gracias.